Les quiere quitar doscientos noventa y cinco hectáreas. Es conocido como invasor de terreno, si tiene como ciento veintitrés denuncias. Él es un hombre que trabaja permanentemente por el pueblo, de eso puedo dar fe. Los invasores llegaron en tres combis hasta el lugar. Los pobladores trataron de escudarse en los cerros. Bienvenidos al anexo veintidós de Jicamarca, en el extremo noreste de la ciudad de Lima. Los comuneros del anexo veintidós de Jicamarca ya saben por quién votar. Hace tres años, dos reportajes de la ventana indiscreta sacaron a la luz las conexiones políticas de Germán Cárdenas León, quizás el más grande invasor del país. Cárdenas jugó en pared con el tolerismo mientras estuvo en el gobierno, pero en el 2006, finalmente, Germán Cárdenas desempolvó su carnet aprista y apoyó decididamente la campaña del actual presidente. Inauguró una carretera y comió chicharrón en el anexo veintidós de Jicamarca, junto a Germán Cárdenas. ¿Usted sabía que este señor Germán Cárdenas es conocido como invasor de terreno si tiene como 123 denuncias? Entiendo que las tiene, pero no tiene sentencias. Y él es un hombre que trabaja permanentemente por el pueblo. ¿De eso puedo dar fe? Yo creo que es un dirigente que tendrá rivales y le hacen denuncias, pero yo no conozco ninguna sentencia contra él. Tres años después, el hombre que tiene fe en Cárdenas ha dado una controvertida ley que legitima las invasiones de su amigo. Una ley que tiene un nombre propio, que es la ley de Jicamarca. Y por si fuera poco, las víctimas de Cárdenas revelan que la flamante ministra del Interior, Meche Cabanillas, resulta ser la madrina del invasor. Y ella se refiere a él como su amigo espiritual de muchos años. Bueno, hermano mayor, hermano de una persona más. La jugada política es muy sencilla. Los políticos les ofrecen favores al invasor y, a cambio, Cárdenas les asegura votos y portátiles. Para la marcha, cualquier marcha, a Alfonso Garte la obligan a ir a todos los invasores. Y el que no va, 50 soles de multa. Ella es la hermana Diana González, pastora evangélica y una de las víctimas de Cárdenas. Con ella fuimos al anexo 22 de Jicamarca, la más famosa y conflictiva invasión de Lima. Y cuando llegamos, miren lo que encontramos. Toda la invasión estaba siendo empapelada con afiches convocando al mitin del Día de la Fraternidad. Y el que no va, 50 soles de multa. La hermana Diana tiene años luchando por su terreno. ¿Este vive al lado de sus invasores que están ahí nomás? Que tengo, es una forma de hacer presente que aquí existe un dueño y que no soy ningún animal, ni tampoco soy acaparador de terrenos. ¿Y por donde está el camión entrado? Por ahí, rompieron, cortaron las columnas porque yo tenía la columna, está cercado, hasta más arriba donde dice bienvenidos a la choza de Indio Maite. Germán Cardenal León, traficante de terrenos. A él le pagan, y si no lo pagan, sencillo, lo votan y lo ponen a otra persona. Ese es el sujeto a quien apoya nuestro presidente. Y ella no es la única afectada. Hay muchos otros que confiaron en Cárdenas y fueron traicionados. Se decía que era comunero y que bueno, era propietario de los terrenos del anexo 22. Nos damos cuenta de que él no era nada. O sea, anexo 22 ni siquiera ha sido inscrito en los registros públicos. Ahí le va a defender el partido aprística del señor Alan García. Dice que es, hay compadre de Mercedes Cabanilla. ¿Qué pasó con sus animalitos, señora? Trato de los animales. Los animales se los han matado y me han, como tuve camaro, me han golpeado, me han jalado desde el cielo. ¿Quién es? Germán Cardenal, sí. Él lo mandó con los matones y los matones me han hecho eso. Me pegaron encima a mis chanchos delante de mí. Los chancaron, los mataron a mis gallinas, a todos los animalitos que tenía arriba, al primer, segundo día lo quemaron todo. Sí, tengo mi terreno. ¿Y qué pasó? Vinieron toda la gente del señor Cárdenas y nos vinieron a pedrearnos, a golpearnos, a botarnos del terreno. De ahí yo tenía que escapar de esas piedras, de esos palos que venían en nuestras enzimas y una bajada que ocurría, lo escaparon y me he desvalado y me he caído fuerte. De esa caída, bueno, yo no sentía al momento nada, no pasó unos meses y me sentí mal y fui al doctor y se había formado batería en la columna y de ahí quedé así. Fuimos a buscar a Cárdenas a una especie de condominio de los dirigentes del Anexo 22, pero no lo encontramos. En su lugar nos recibió Manuel Fernández, su mano derecha. El cargo de Manuel Fernández es, escúchalo bien, vicepresidente de la comunidad campesina del Anexo 22. Supuestamente todo esto es una comunidad campesina, ¿verdad? ¿Dónde están los campesinos? Todo lo que ves. Disculpe, disculpe. ¿Usted es periodista o usted ha venido a entrevistarnos así directamente? Pero yo solamente estoy preguntando dónde están los campesinos, nada más, no se pique. Es que mira, se supone que nosotros acá vivimos. Es parte de costa. Y solamente hay criaderos de chacos. Una preguntita recontra, simple. ¿Ya dónde están los campesinos? Acá están petrados, son comuneros. Todos. No son comuneros de vive. Ya. Ellos son... Ya. Todos ellos. Ahí tengo este... Ajá. Ya, pero los comuneros, hasta no tengo entendido, pues tienen que tener, no sé, como chacritas o algo, ¿no? No, pero... ¿Dónde están los chacras? No, no. Como este son... ¿Cómo te digo? Son tierras donde no hay agua, pero en la cuesta también hay comunidades campesinas. Este pertenece a la comunidad campesina de Jicamarca. Ya, pero yo no veo muchos campesinos, pues, por acá. Ese es el problema. Sí. Pero así está formado desde los años... mucho más antes que habíamos tomado nosotros. Después de convencernos de que ellos eran campesinos, la gente de Cárdenas accedió a darnos un pequeño paseo dentro de lo que ellos niegan que sea una invasión. No disputas, vecina. No disputas, no disputas. Yo vine este año y todo esto tenía así lleno, banderolas de lápura. ¿Por qué, ah? Bueno, la campaña es libre de la persona, ¿no? ¿Y no es porque Alan sea compadre de Germán Cárdenas? No, no tengo... Yo no sé eso. ¿Ah? ¿De dónde me saca ese grande que sea su compadre? No, no lo sé. Buenas, señor. ¿Y este local de la tenencia de gobernación, ¿desde cuándo está? Ya esto ya tiene como un año. ¿Y qué piensan de esta ley que ha salido? ¿La ley de las invasiones? Entonces, hay que felicitarlo a este gobierno por esa ley porque le está dando muchas facilidades a la gente que necesita de verdad. El tour fue breve pero suficiente. Muchos campesinos no había en esta parte del anexo 22. ¿Pero por qué se van todos? Parece que no vivieran acá. Les da rocha salir en cámaras. Todos se van. Se da la vuelta y cuban. Ellos son invasores porque yo compré eso en la comunidad campesina. A pesar de eso, rompen esta parte y hacen una L así y la ingresa para arriba. Germán Cárdenas León sabía que yo estaba ahí ocupando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un invasor generalmente es una persona que trabaja en esto. No es un desesperado sin hogar. Los invasores hacen business apropiándose de propiedades ajenas que luego venden y revenden hasta que sus verdaderos propietarios no las pueden recuperar. Y mientras tanto, los invasores utilizan a los compradores que sí son humildes para canjear favores políticos que les permitan continuar con su negocio. Él es un hombre que trabaja permanentemente por el pueblo. ¿Por eso puedo dar fe? Está en mi ayuda. Y esta es la verdadera historia detrás de la ley de las invasiones que dio el gobierno la semana pasada. Una historia y una ley con nombre propio. Germán Cárdenas León. El choche del presidente y el hermano espiritual de la nueva ministra del interior.